Hola chicas, bienvenidas de nuevo al vlog Hoy día o estos días vamos a estar solas sin Marvin Marvin ha ido a Stuttgart de nuevo a trabajar, como saben Y hoy día tuve mi primera presentación de trabajo con clientes Y fue interesante, de verdad que estaba súper nerviosa Y me fue bien, creo Y es por eso que decidí coger la cámara para contarles Porque eso es uno de esos momentos en los que me siento feliz Tener el trabajo que tengo Estoy contenta de haber logrado mi presentación hoy día Voy a admitir de todas maneras que la presentación fue en inglés Pero quería igual contarles un poquito el highlight de mi día O de mi semana No tengo casi nada planeado este fin de semana En realidad no tengo nada planeado He pensado en de repente tener un solo date Y llevarlas conmigo a un museo que quiero ir desde hace tiempo Que se llama Alte Pinotech acá en Munich Y que espero que podamos hacer eso este fin de semana Y ya está listo entonces Lo que toda la presentación de la novela Tienes que quedó desde hace tiempo Y ya está listo Lo que está listo Se fue una de las enteras Hola chicas, ¿cómo estamos? Wow, me veo súper cansada, por Dios Bueno, hoy día empecé mi nueva rutina De levantarme a las 6 y media de la mañana Y creo que se puede ver reflejado en mi rostro El día es lunes, estamos empezando la semana con mucha energía, con mucha motivación Porque las últimas dos semanas y media que no he subido nada de contenido Es porque me dio COVID Y justo cuando pensé que iba a volver a filmar y tener una vida Y salir a Munich y poder mostrarles un poquito de la ciudad Mi mano se empezó a hinchar, no se pueden dar cuenta No la puedo cerrar por completo, pero esta mano está mucho más hinchada Voy a poner una foto acá Fue súper random, de la nada se puso así Pensamos que fue una picadura Entonces fuimos al toque a emergencias para ver qué es lo que me había sucedido Pero la autora me dijo que no hay ninguna picadura Que puede ser tendinitis o una enfermedad genética Entonces voy a ir a un especialista Hoy día quería ir pero no me dio el tiempo, tuve que trabajar hace un poco más tarde Y bueno, voy a tratar de ir entre estos días Pero el dolor es como que me jala el tendón Supongo, asumo que es tendinitis Y lo que me comentó es que es como una infección Y que el agua sale, algo así Yo no me acuerdo Me recetaron ibuprofeno Y si bien en Alemania ustedes saben que ibuprofeno es Todo y lo único que te recetan Así que sí, me recetaron ibuprofeno Y me vendaron el brazo Me lo apostillaron No sé cómo se dice Pero me lo entablaron Me pusieron como una tablita Y luego venda para que no lo mueva por tres días Hoy día ha sido el tercer día Pero hoy día tenía que ir a trabajar Así que me lo saqué Pero de por sí ya mi mano está mucho mejor Mari me ha cuidado como una princesa Este fin de semana Ha hecho de todo en la casa Y estoy súper agradecida Le compré un pequeño conejito de Pascua Para agradecerle por su amor y dedicación Estos últimos días Pero en verdad ha sido Una tras otra Cuando llueve Cuando llueve Y me tengo que bañar en roda Pasado pisado Hoy día tuve un buen día Hoy día tuve mi feedback O sea, mi... Tuve una reunión con mi jefa En la que me da feedback De cómo ha estado mi performance En las últimas... En los últimos meses Porque no sé si es que ustedes saben esto Pero en Alemania Hay seis meses de prueba Es decir Cuando tienes un contrato alemán Normalmente Si te despiden Te despiden con un aviso De tres meses antes Y si es que tú Renuncias Es con... Con tres meses antes de aviso No es que hoy te digan Te despedimos Hasta acá nomás Hasta fin de mes Y te vas No Desde que te despides Hasta fin de mes De ahí empiezan a cortar tres meses Y de ahí recién te vas Entonces Es obviamente Que una seguridad De tener un trabajo Por prácticamente Por siempre Hasta que tú decidas irte O hasta que te despidan Por madera Pero para llegar a ese punto Siempre el estándar Normalmente Porque hay otras empresas Que de repente Tienen menos meses O más meses No lo sé Pero sé que el estándar Es seis meses de prueba Es decir En esos seis meses de prueba Te pueden despedir O tú puedes renunciar Con solamente un aviso De dos semanas O sea En cualquier momento En esos seis meses Si te despiden Un viernes En un viernes Después de dos semanas Tienes que Ya no estar ahí Y obviamente Que eso es estresante Porque puede suceder En cualquier momento Hasta literalmente El último mes En el que estás de prueba Te pueden despedir Y Era algo que no estaba No estaba pensando mucho En ese tema Era algo que Simplemente Lo tenía así de lado Pero Supongo que sí Estaba muy presente Porque hoy día Que terminé Mi Período de prueba Por así decirlo Y mi jefa Me felicitó Y No me felicitó Pero me dijo Que está haciendo Un buen trabajo No sé si lo has considerado Felicitar Pero Mi jefa Me dio Muy buen feedback Hoy día Y Estoy feliz Porque ya no tengo Que estar preocupada En ese tema A pesar de que dije Que no lo tenía en mente Al parecer sí Porque me siento Mucho más relajada Me siento mucho más Tranquila Y motivada Y Simplemente Simplemente Mejor He estado Siento Que he estado Desde que me he mudado A Alemania En modo Sobrevivencia Y modo Querer llegar A ciertas metas Y Estos últimos meses Que he empezado Un nuevo trabajo Ustedes saben Que ha sido Un toque turbulento Para mí Por el idioma Por lo cansado Que he estado En ciertos momentos Por la espalda Por extrañar a familiares Y Tener eso Prácticamente Terminado Culminado Esa parte de prueba De mi chamba Se siente como Una meta más Cumplida Y Estoy tratando Que mi síndrome El impostor No me lo logre Porque No hay nadie Que sea más crítico En este mundo De mi persona Que yo misma Así que Créanme que Si ustedes me dijeron Me dicen Algo Me critican algo Yo ya lo he pensado Diez veces antes Entonces Estoy tratando De disfrutar Las cosas positivas Que me dijo Mi jefa Hoy Y no Sabotearlo Sabotearlo Sabotage Y simplemente Enfocarme En las cosas negativas O en los errores Que habré cometido Hace Tres, cuatro meses Estamos tratando De ser un poco Más positivas Me encantaría Hacer un poco De journaling ahora Pero mi mano Todavía me duele Me duele hasta aquí Hasta el hombro Así que No puede esperar Poder ir a un House A que en Alemania Tienes que ir a un House Que es como Tu médico general Y algo así Y luego Él te da Te deriva Al especialista Entonces no puede esperar A poder ir Y que me den La transferencia Al especialista Y así poder ver Que es lo que está pasando Con mi brazo Porque Esto no es normal ¿Ok? No es normal Pero bueno Quería hacerles Un pequeño update Como siempre Mis videos Termino haciéndoles Update De mi vida Pero aquí estamos Seguimos vivas Prometo tratar De subir La mayor cantidad De contenido posible Porque me encanta Firmar YouTube Me encanta Conectar con ustedes Ya sea en DMs O en comentarios Me encanta Encontrar una comunidad De chicas Que están pasando O han pasado Por lo mismo Que yo En diferentes Situaciones Diferentes tipos De situaciones Pero En su En su núcleo En su En su esencia Están pasando O han pasado Por lo mismo Que yo Y me siento Súper agradecida De tenerlas En verdad No tienen idea Me mantienen A cuerda No Amazon ¿Qué? No Oh I ain't gonna live Like this No more Most of my life Been waging war Till I found Peace I could've swore Hola chicos, hoy día es Es miércoles y fui al doctor hoy día a que me revisaran la mano porque el antebrazo se me empezó a hinchar y como se sabe todo lo que ha pasado la semana pasada Así que decidí ir así súper espontáneo al doctor porque acá en Alemania como les digo siempre les dan cita o nos dan cita y se demora la vida en que te den cita Pero decidí ir y preguntar si es que tenían una cita así súper espontáneo y si es que podía entrar y que me vean el brazo Y me dijeron que sí, gracias a Dios y no esperé mucho Así que fui y me vino el brazo y al parecer sí es tendinitis y me han derivado al reumatólogo porque aparentemente puede que también tenga alguna enfermedad relacionada a eso Entonces tengo que hacer citas mañana, me han dado descanso médico mañana jueves En Alemania el jueves santo no es feriado sino es feriado el viernes santo y lunes Así que mañana que es día de trabajar normal voy a llamar y hacer una cita y espero que me la den pronto porque quiero saber qué es lo que está pasando con mi cuerpo Mar y yo tomamos la decisión ejecutiva de que me vuelva a poner esta venda y eso porque eso me obliga a no mover la mano Y mi mano derecha, yo soy diestra, suelo hacer cosas con la mano derecha Entonces sin darme cuenta la estoy usando y luego me doy y le dije un día, me acuerdo Entonces me he puesto esto y lo voy a usar hasta que mi mano se sienta mejor Estuve yendo al trabajo los últimos días y me empezó a molestar hoy día de nuevo el brazo Ayer estaba normal, anteayer también y hoy día me empezó a doler un montón Esta parte de acá y se empezó a hinchar Entonces tuve que ir al doctor y me he dado descanso médico y me siento súper culpable de estar enferma Lo cual yo sé que no debería pero he estado fuera del trabajo por una semana por COVID Y ahora mi brazo es... si yo fuese mi jefe estaría pensando que esta chica, ¿qué le pasa? Y quería mostrarles mi descubrimiento del día Mis almuerzos normalmente yo me los llevo preparados de acá como algo un poco más ligero Porque en la cena con Marvin comemos nuestra cena, cena que en Lima, supongo que sería nuestro almuerzo Lo comemos en la cena, en la tarde y durante el día comemos algo ligero Así que hoy día comí sushi, fue Rebe, el sushi de Rebe es súper rico Si es que viene en Alemania Rebe, sushi, buenazo Y el que está cerca de mi casa, cerca de mi casa slash trabajo porque yo veo súper súper cerca de mi trabajo Tienen una variedad súper grande de sushi, hasta tienen pokeballs, es súper rico Pero bueno, Rebe es caro, en Alemania es como un Wong, digámoslo en Lima o un Vivanda en Perú Pero también tiene un montón de cosas que no la tiene Aldi o Lidl Y una de ellas es esto Este pequeño snack Son almendras con sal bañadas en chocolate Y si les gusta el salted caramel Eso les va a gustar Es chocolate vegano, o sea es chocolate dark chocolate Pero es súper rico No es la más saludable del mundo Pero estoy con un antojo de querer comer dulces Y voy a descansar con mis almendras saladas cubiertas en chocolate Mientras que veo YouTube Hola chicas, buenos días Hoy día es jueves Hoy día vivo no está mucho mejor porque no lo estaba moviendo ayer para nada Y el dolor ya casi no está ahí Sigo sintiendo un poco de incomodidad aquí Pero bueno, voy a tomar ahorita mi ibuprofeno Y prepararme algo de comer Pero quería abrir un paquete con ustedes Un segundo Ustedes saben que me gusta proteger un montón mi piel de los rayos solares Y me he pedido un sunscreen Que lo he visto en todos lados en TikTok Y normalmente yo no soy alguien que cae en ese tipo de advertisement Pero ese de acá se ve súper bueno Así que siempre estoy en la búsqueda de un buen sunscreen Hasta ahora me lo he encontrado Y se supone que este es uno Que funciona súper bien Así que vamos a ver si es verdad Es este de acá No sé si es que ustedes lo habrán visto en TikTok Pero vamos a ver Me voy a aplicar un poquito ahorita Y vamos a ver si es que tengo algún tipo de reacción O algo parecido Si es que mi cuerpo lo acepta o no No sé si es que me gustó No sé si es que me gustó No sé si es que me gustó ¿Verdad? 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 No sé si es que me gustó Gracias por ver el video.